Y mucha atención que la Cámara de Representantes acaba de suspender el debate de la reforma a la salud hasta que la subcomisión creada para revisar el texto evalúe la totalidad del articulado. ¿Esto qué quiere decir? Le preguntamos a Nicole Buitrago. Buenas noches, hace pocos minutos terminó este debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, un debate con fuertes tensiones que duró más de ocho horas para buscar un consenso que permita seguir discutiendo esta reforma a la salud. Dos decisiones se tomaron, la primera es que se aplaza el debate mientras la Cámara de Representantes crea esta subcomisión o comisión accidental para estudiar punto a punto cada articulado que tiene este texto de la reforma. Y no solo eso, también las proposiciones. Escuchemos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la representante, Caterin Miranda. Vamos a estar pendientes, pero este es un tema eminentemente legislativo. Nosotros, por supuesto, respetamos, en el caso mío personal y el del presidente Petro y el mismo ministro del Interior, que hemos estado en el Congreso, respetamos el Parlamento y vamos a aceptar las determinaciones que ellos tomen. Y avancemos en la discusión y en el estudio juicioso, riguroso, artículo por artículo, de cada punto de la reforma a la salud. Importante decir que el gobierno ha apoyado la creación de esta subcomisión, pero ha dicho el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que será bajo los parámetros de la ley y que se podrá empezar a discutir realmente las modificaciones cuando el gobierno tenga la oportunidad de presentar sus argumentos.